saludos a todo el mundo soy Danscat desde la bienvenida al episodio número 18 de Pathfinder Kingmaker vamos a intentar hacernos el enorm descanse aquí me atacaron estos jabalís pero bueno pude ir con ellos vamos a intentar hacerlo como comentaba pero preparé contigo en mágicos a no me puse todos gritterdust a ver por el nivel 2 vas a ser tú el que vale vamos a buffarnos y vamos a ver si tenemos suerte vamos a ir a todo o nada a todo o nada te vas a tirar la barita de escudo para ti para ti para ti no 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 lo para ti vamos a tirar de descuete este vamos a buffar con esto También a Midi. También a Midi, he dicho. Vale, posición que no me quita armadura. Es la que tengo aquí, ¿no? Es una competencia de hacer ataque cuerpo a cuerpo y hacer ataque con armas arrojadizas. Eso es hacer ataque con un penalizador, lo cual no me interesa. Esto le va a dar más armadura, nada, nada, vamos a ir pull a pegar. Vamos a entrar ya con el haste, y vamos a hacer unas de agrandar persona, que he visto yo que tenía por aquí, para ti, para ti, para ti te vamos a reducir. Tema de la armadura, y a ti también para el tema de que pegue es un poquito mejor. No tengo protección contra el fuego ni nada así, es lo único malo, pero bueno, vamos a intentarlo. por turnos. Guardamos. Voy a tener que sacrificar a alguien. ¿Qué? ¡Qué divertido! ¿Qué divertido hay que tener? ¿El entro está cerca? No me falteré. Solo dejando la intro. ¿Por qué me ayudaré? ¿No me preocupes? Dejando la distra. Oh, disculpa, juntos nos quedamos. Acabamos con la esperanza. ¡Recompáñate! Vamos a ir cantando ya. ¿Dónde vas ahora? ¿Quién vas a preparar? No importa. Puede ser peor. Y estaré. Y si no lo haré. A ver si cuela. Subir esto de ambos, le pegamos 4 disparos. No le da ninguno. El escudo de la fe me faltaba por tirarme. Cúrate con esto. Abre a Tricarda. Vale. Tiene algún efecto mágico. Tal, creo que no. Nada, entonces el dispel es un poco tontería. Nada, pues varitazos a ver si consigues curar aquí. Este por aquí. Tiene varios ataques de oportunidad. Tío de puta. Bueno, poquito a poquito. Venga. Tienes que darle. Es que si no le das tú... Nos olvidamos. Si no le das tú, estamos fucked. Más proyectil mágico. Vamos a levantarte y vas a hacer ataque de oportunidad. Pero... Vale. Ha fallado. de nuevo. Te he dejado este. No. No sé por qué pegó menos. Vale. La mitad de la vida. Vamos, un poquito más. A ver, te parece el mágico. Dale, por favor. Creo que este va a ser que va a generar ataque de oportunidad, ¿verdad? Ah, bueno. Aún así no creo que dure su... o sea, no va a sobrevivir. Ah, ya me la tumbó. Bueno, me he bajado tres cuartos de vida. Si consigo que no me baje tan rápido a... A Regongar puedo intentar meter a Melee que tanqueo un poco. Otavia, a lo mejor. A ver, me falta esto. 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 Ah, como antes. Tú por aquí. 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 ¿Vale? ¿Por qué estás moviéndote así? Ah, bueno, pues te había dado ya la orden de hacer eso, ¿no? Entiendo. Ah, vale, tengo un asalto sorpresa Ok Ah, aquí está el fervor Vale, vale, acabo de entender cómo funciona el fervor Dios joder, qué putada que este arquetipo no puede permitir No me permita, diré, utilizar fervor para hacer los ataques en plan rápido Pero sí, sí que me deja, cojones Vale, has atacado justamente a quien quería Me viene perfecto eso Que no tengo cuatro ataques No tengo el haste ¿Por qué? No lo sé A ver cómo lo ha lanzado Aren Pues métete por aquí Para estar tú también en rango No, no me hagas focus a Midi No me hagas focus a Midi No me hagas focus a Midi Pega al otro Tienes que pegar a Harry Cojones Que te fallan los tres ataques Vale Bien, lo casteas antes Lo casteas antes de acercarte Como tiene que ser, cojones Vamos a movernos para no estar en línea con Con este pues se nos ataca ¿Me saldrán tal vez levantarla? Vamos a intentarlo Bien, te digo que el hijo de puta No ha fallado ni un solo ataque Por ocultamiento No falles Desgraciado Vamos a seguir tanqueando aquí con la mini A ver Se te da la oportunidad Pero aguantas o no hay vida Perfecto Vaya Vale, poco a poco Poco a poco Mejor que nada Ya ves acuérdame con Haring Con el fervor La verdad es que Eso La verdad es que me lo merecía Puede estar en línea Se durará cuatro críticos Vale, vale Si se puede Si que se puede Le damos un poquito de suerte Y plantear un poquito mejor La estrategia Ya no voy a hacer prisa Porque antes se me ha acabado Mientras me colocaba A ver ya con el canto Tu por aquí Tu por aquí Tú por aquí Te alejamos esto por aquí y esto por aquí vamos a probar suerte prefiero estar colocado mejor acción a esto estudiado? si esos son todos los turnos de Danrod, tienen que ser todos así tienen que ser todos así, así que comenzará bien la jugada vamos a probar suerte, a ver si saca uno bien, buen crítico, muy buen crítico, a Danrod, vale, me sirve bueno, ya no pasa nada estos dos tengo que moverme le agafaremos todos coñal pues no hay nadie aquí de momento así que a ver si cuela algún flechazo no vamos a Midi, que tú le pegás vale no haga focus a Midi, cabrón no haga focus a Midi vale, vamos vamos ok, más proyectiles mágicos esta es la buena, eh sí, 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 sí sí uno, a chuparla ah bueno, espérate no tengo nada de hierro frío fuertió gran cantidad, gran cantidad no meute nada de hierro frío jo, a boxeo Creo que si le bajabas hasta cierto punto le matabas, en vía negativa, creo, pero creo que no. Es que lo único que corta su regeneración es el hierro frío, gente. Me voy a cagar en todo. Ya puede estar en vía menos doscientos, yo creo que no. No tengo nada de hierro frío. Lo crítico es, eh. Igual hacemos trampas un momentín, porque que me salga otra vez bien va a ser complicado. Ya son veinte minutos de vídeo. Entonces, como yo soy gilipollas y sabía que era de hierro frío, pero se me ha olvidado traerme algo de hierro frío. Todo esto ya es de gran calidad y ya está. Vamos a hacer trampitas un momento y vamos a hacer el craft magic items en un momentín. o no, porque no me deja el menú, ahora. Eh, un... Nada, va a ser una gilipollas, va a ser una vaga de hierro frío y ya está. O sea, no me va a complicar la vida. Arma... Tengo que cambiar una de estas que tengo yo por... Tome por ejemplo esta dama. Eh... No, mejora no. ¿Cómo se hacía? Es en Wonders Items a lo mejor. Utilizar ese amuleto. Es que no es magic item, perdonadme. Es mundane items. Vamos a arma. Vamos por ejemplo a eso, una dama. La que vamos de hierro frío. Y tenemos que quitar lo de... Tenemos que tener activado... No time. Ahí está. Y la que vamos a hacer un momentín. Si la equipamos a alguien y que le haga... Y con que haga un punto de daño de hierro frío, ya se le corta la regeneración. Y acabamos con él. Y con Ylou cremos... Algo que ha pasado. A A A A... Y donde está mi dama de hierro frío. ¡Eso es mío! ¡No puedes tenerlo! Y ya simplemente es paliza gitana, que todo el mundo le esté pegando. Ahí está. Vamos con esta laguita y ya no existe para nosotros. Y hemos matado a un puto lino. Que nos da anillos de cobre, en serio. A mí si nos ha muerto del todo es normal por veneno. Ah, está aquí este libro. Vamos a resucitar. Bueno, pues hemos matado a un puto lino. ¿Qué estamos haciendo yo con todo esto en el juego? Estamos ya sin jugar. Lo he encontrado un poco mal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ah, estamos investigando sitios así random, de verdad. Sitios randoms. Un lino. A lo mejor os preguntáis por qué le doy tanta importancia a que sea un lino. A ver, son como las bestias, una de las bestias más poderosas en... en Golarion. No es lo más mega poderoso. Salvo que fuera... Vamos a llamar Fanfare. Creo que es el padre de todos los lino. Ese sí es. A lo mejor en paso de primera edición es un CR-2022. O algo así. A ver, Fanfare... Un CR-24 es el señor, el padre de los lino. Este que me mata, pues, es uno de sus hijos. Sin más. Y hay una zona que es al norte, que es la tierra de los reyes lino. Se llama así porque para poder ser rey tienes que matar en combate a un lino. Bueno, matar no. Tienes que derrotar. Por lo digo que matar no. Porque hay una reina lino, que es Estrid la Blanca. Que derrotó a un lino, pero le perdonó la vida y gobierna junto a su lino en su provincia. Que es una partida muy graciosa en la cual tienes que hacer de niñera de sus hijos. Los hijos no de Estrid sino de lino. Sabes que a lo mejor son como bebés de niños de 4 o 5 años. Pero son dinorms, entonces a lo mejor es como si fueran... Es una partida para nubes de 8. No estoy a mal llevar siempre por si acaso algo de lo frío, eh. Ah, me voy a quitar lo del tiempo que luego se me pira la pinza. Y lo tengo activado. Ahí. Vale, de momento creo que vamos a esperar el siguiente evento. A ver, que nos cuentan. Buenas noticias, excelencia. Maegar Van, señor del fuerte. Oye, por cierto, se está escuchando el micrófono. No está. Que el otro día estoy cambiando. Vale, sí. He cambiado cositas. Tengo que hacer pruebas, pero para que os hagáis una idea. Mi intención es poder en algún momento ponerme voces. Como por ejemplo. Esta voz de demonio. Lo que pasa es que a veces creo que... Se queda como entrecortado. Creo que hace bien las pruebas todavía. Que podría también estar grabando con esta voz. Sin ningún filtro, pero con este micrófono. Con este efecto. Pero creo que se escucha más fuerte de lo que debería. También comentáis en los vídeos. Voy a ponerme el de siempre por si acaso. Y ya estaría. Buenas noticias, excelencia. Maegar Van, señor del fuerte de Van. Quiere formar una alianza con vos y establecer una ruta comercial entre vuestras tierras. Aquí está la carta del señor Van. Comprobadlo. Muy honorable Baron D'Ambroth. Soy Maegar Van, gobernante de la vecina ciudad de Fuerte de Van. Que nos escribe. Tal vez recordéis haberme conocido en la recepción. Nuestro encuentro tuvo un efecto poderoso en mí. Sois un guerrero valiente y un gobernante sabio. Por lo que espero conseguir vuestro apoyo y, en el futuro, formar una firme amistad. No importa si los dioses o los señores de la espada han contribuido a que nos convirtamos en vecinos. Creo que nuestra alianza será tan firme como una roca. Para rubricar la formación de nuestra alianza os invito a que visitéis Fuerte de Van y veáis por vos mismo que mis intenciones son buenas. La ciudad es todavía joven, pero tenemos mucho que mostrar a nuestros huéspedes. Nuestras bodegas están llenas de barricas de vino y nuestros almacenes de grano y queso. Es fácil llegar a mi ciudad. El camino de Fuerte de Van se encuentra en el este, pasando el lago Paso de Plata, y sobre la cresta de los Riscos Leveníes. Es difícil perderse por aquí. Aceptéis o no mi invitación, os pido una cosa más. Considerad construir una ruta y desarrollar el comercio entre nuestras tierras. Estoy convencido de que los dos solo nos beneficiaremos de esta unión. Despreciosamente vuestra visita, respetuosamente vuestro varón Maegar Barn. Asimilento. Malas noticias de excelencia. Hay un ladrón entre vuestro círculo íntimo. Se ha descubierto una notable mengua en el tesoro. Ya me acuerdo de esto. Ya se está llevando a cabo una investigación. La parte culpable será llevada ante vos para su juicio. Creo que sé algo sobre este evento triste. No muy impactante. Podemos hablar lo que hará cara tal vez te esperaría en la posada después del consejo. Nunca había imaginado que ella se encontrara relacionada con un crimen así. No lances pollitas a mis compañeros. Que me cabreo, eh. Excelencia. Estuve en el puesto comercial de Oleg recientemente. Y me fijé en que el viejo Boken estaba allí. Aburrido hasta la muerte sin hacer nada. Eso es muy desafortunado. Después de todo, el viejo gruñón es un renombrado alquimista. Sin embargo, no tiene ningún uso allí para sus aliades. Ya que los lugareños no necesitan más que las pociones curativas más sencillas. Y entonces lo pensé. ¿Por qué no lo contratáis como vuestro alquimista de la corte? Sus decociones... ¿Decociones? No escucho esa palabra en mi vida, Julio. Sus decociones y tinturas os serán de gran utilidad. Además, podría ser más barato que comprarle a él o a otro comerciante. Bueno, tenemos que subir a caer si se me ha olvidado. Ay, no. Le vamos a ir al mundo, ¿verdad? A ver qué tenemos por aquí. Funda una nueva aldea con los arrabales. Desbloquea el nuevo puesto de líder. Anda de 5 regiones a tu tierra. Habla con Inicil a través. A ver, peguen a Lindsay. Bueno, sobre la malversación, quiero decir... Cálmate, Lindsay. Todo está bien. ¿Qué es lo que quieres decir? Vale. Fui yo. Pero deja que me explique. Verás, siempre he soñado con ser dueña de mi propia imprenta. Para poder imprimir los libros que yo quiera. Y luego descubrí que había una imprenta que se vendía a bajo precio en Brevoi. Y bueno, simplemente no pude resistirme. Es una maravillosa idea, en realidad, Lindsay. ¿De verdad? Menos mal. Siento que me he quitado un peso de encima. Tenía tanto miedo de que te enfadases. Gracias. En cierto modo, entiendo como son los medianos. ¿Verdad? Esto es muy típico de los medianos. Son como muy despreocupados. O sea, tienen como fama de ladronzuelos y demás, ¿no? Los hay turbios, ¿no? Los hay que son muy pícaros, muy de robar, muy carteristas. Pues tienen los dedos ágiles y son sigilosos. Pero tienen una forma de vida. Los medianos, los halflings. En los que es... Un poco todo es de todos. Entonces, en pequeñas aldeas es muy habitual que un mediano se pille una herramienta del vecino sin decir nada. Porque lo voy a utilizar un momento y luego se va a devolver. ¿No? Entonces de ahí viene un poquito esa fama. Y es en parte una especie de... Forma de ser característica de la mayoría de los medianos. Generalizando, ¿no? Todo el mundo. Como todo. Me temo que nuestros caminos y la fauna que aparentemente lo recorre podría terminar desvaneciéndose en el aire. ¿Podemos ir a mirar y ver si sucede algo? Se suponía que iba a venir por el viejo camino que cruza las marcas de Narl. Vale, pues vamos a buscar la prensa. Además, acabamos de derrotar un lino. Hace falta plasmar eso en un libro. Por supuesto. Podría ir ya a esto en realidad, si me compro un par de pociones de invisibilidad mayor Puedo hacer el apaño Farcas de Null Farcas de Null ¿Cuál es todo esto, no? Primero por el sur ¿Está marcado? Sí Ok Vamos primero ahí Voy a pillar las pociones y tal Porque creo que desde ahí nos vamos a ir al otro Aunque ya en este vídeo no creo, pero... Creo que sí Las cuantas pociones de invisibilidad a nivel 7 con el sneak attack Eso me lo hago solo sin problemas Bueno, de hecho vamos a vender el otro equipo Para mí de coña lo voy a utilizar Espérate eso ¿Es la daga de ella? No Esta en realidad no me va a venir bien para este grupo Voy a dejar la daga ya que la he hecho Si acaso me veo en la misma situación En el asambleo del profesor existe un espacio similar a bolsas contenedoras Pero este espacio suelo ser accesible para el portador Esto no vea bien ¿No tenías pociones? ¿No tenías pociones de lo que yo quiero? No creo, ¿no? No pongo si yo las pociones de... Pero aquí me suena que también había algún... ¿Qué es cierto? Que tampoco vas a tener lo que yo quiero No puede ser, yo recuerdo que había... Ah, claro, Boken, ¿no? Son todos pergaminos Me cago en todo Esto es lo más básico del mundo Pues nada, me jodo De hecho, viendo el tiempo que tal Vamos a ir directamente allí Vamos a hacerlo Aunque sea sin poción Pufaremos con otras cosas Vamos a descansar Hey, Amiri ¿Qué piensas de lo que estás pensando? Estoy pensando Si te pierdas las piernas de la mitad ¿Era sería una cuartelina? ¡Guau! No creo que Lindsay esté muy contenta con el segmentario Eh, guantes tú no tienes Vale Te vamos a dar estos guantes Temporalmente Vamos a deshacer el grupo Y si me pongo esto Justamente me han dado Ahora me lo quito Toma por culo Eh, vale Este amoneto de armadura natural es Voy a poner esto mejor Sé que es metajuego Porque ya sé lo que viene Voy a tirarme buffos y tal Pero es lo que hay Esto dura un ratito Así que te lo tiras ya De reducir me queda No, ni mejor Mejor dar la otra ¿Reducir solamente tiene una poción? ¡Caya mierda! Ahora cae Arañamos ahí Bueno, está en realidad Pero no solamente un minuto Ya tenía esa varita Nada más el concepto De problemática ¿Qué quieres ver vale? Para la otra ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver, qué quieres ver, qué te parece? ¿Qué quieres ver, qué quieres ver ¿Dónde era? Se supone que salía la tipa... Aquí arriba. No hacía falta entrar. De hecho ya me acuerdo que la primera vez entré aquí con todo el grupo. Y me comí las trampas y a tomar por culo de mi grupo. ¿Qué está pasando? Estoy solo. No hace falta subir a mí, ¿no? Nunca he subido. Si de hecho siempre yo luego empezaba aquí. Hay una forma de subir por aquí. ¿Por qué te da mucho en venir? No. 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 No se me ha actualizado en principio la misión. O si no me he dado cuenta yo. Y como que se ha cumplido. Y como que se ha cumplido. La misión. Y por haber tardado no me sale el evento. Yo tengo una ninfa en los aposentos verdes. Es esto. La ninfa ha surgido al barón ir a sus aposentos. Un viejo árbol que crea en las ruinas de mitad del bosque. No invito a nadie más. Parece como si la ninfa estuviese interesado en el federal compresa al barón. Pues no entiendo. Ya por el sobre... Por el compreso. Ahora me saldrá bien. Si me hace algo aquí. A lo mejor tengo que interaccionar con el árbol. Y yo que soy un poco gilipollas. ¿Verdad? Va a ser eso. Claro. Joder. Oh, te viste. Y solo. Justo como le pregunté. ¿No sabes, mi hermana loyal? Que las flores más brillantes son también las más pobres. Qué sorpresa. Un encuentro solitario en un lugar aislado y resulta ser una emboscada. Dime al menos por qué me quedes muerto. No. 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 No hay nada que puedes cambiar. No hay nada que puedes cambiar. ¡Nos vamos a prevalecer! ¡Nos vamos a recuperar! ¡Nos vamos a recuperar! ¡Nos vamos a recuperar! ¡Vamos! ¡Nos vamos a recuperar! ¡Ah! Ok, nada, estoy poniendo unos cuantos niveles más... ¿Pero estás pisando? ¿Qué vas a comer? Pues me veo mamadísimo, ¿no? Ya no te digo de armadura, que me he buffado, me he puesto el escudo y tal. ¿Pero en daño? Joder, se vea que sin el sneak no haría tanto. A ver los sombreros rojos estos, que son un poco más tocapelotas. Más que vienen dos. Perfecto. Pues sí, voy a hacer todo. Creo que hay que dar solamente dos enemigos más o algo así. Ahí está. Vale. Creo, no sé si en el otro lado hay algo, creo que nunca lo he mirado. Ahora que lo pienso. A ver, te puedes tirar una poción de invisibilidad y pirarte por uno de estos sitios y demás. Voy a guardar porque no sé lo que hay. No, no hay nada. Pues nada, nos vamos. Voy a ponerme otra vez el sombrero para poder salir del mapa. Vamos a quitar el peso. Y voy a dejarlo por aquí, gente. En el siguiente vídeo vamos a ver lo de la imprenta de Nancy. Voy a intentar grabarlo ahora del tirón, voy a hacer una cosilla que tengo que hacer pendientes entremedios. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa absolutamente nada y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.